Si Si Me imagino que estará grabando ya Se puede quitar y poner Si Si, ya está grabando Bien La pelota está ya aquí ¿A qué? A caseta ¿Eso qué es? ¿Campo quemado? Eh, esto es... Bueno, tocamos las paredes Y si cae en la arena Eso es lo que yo quiero O sea que solo te regalas a la pared Si, porque rebota hasta la pared A ver Entiendo Estás perdiendo Es malo, eh ¿Abro la tercera? Sí, abro la tercera Muy bueno Fuerte Toma A ver Es bueno, eh Eh, es bueno, eh A ver A ver A ver A ver Siempre le doy a los Lo difíciles Lo difíciles Igual nos podría tener la o la rejeta para la talla si podemos hacerlo también en plan que la tabasta y así vale vale más no sé qué es vale todo vale 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 claro No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Eso es exactamente lo que hay que hacer. Como lateral, ¿no? Jugar a darle. Sí, ya vi. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Me he managed to get my second shot of a vaccine before I leave. I don't have to do a PCR test. Ya, ya. It's like 150 euros off, right? Ya. 150 euros, something like that. No, I mean here's like 83. Still, it's like... Still, it's like... Wow. I got it in to... How it feels. How you get into... The difficult of this fucking game. It's amazing. It's impossible. What is it just getting into that? We have to... 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 Touch a book at the wall. And get to the other side. Ah, that's easy. No. Try it, try it. I'll give you my... No. No. No, no. You think now. I can master this in five kicks. No, no. I'm sorry. Five kicks. Oh, I'm almost. Ah, it goes to five. It's really hard. How do you have this number four? My last one there. My last chance. You see, it's quite difficult. I think it's better to do that angle. Yeah, softer. Maybe too. But... When you try it in a different way, you... You understand it's almost impossible. But I think it's like you got too much attacks. You should... Do it like a really steep angle. Like this. Yeah, try it, try it. I bet you. You tried it? Yeah. I think you will try it everything. I almost mastered a little bit. Three times I did it. Nice. Nice. Yeah, one. One time. Yeah, yeah. It's a sports situation. Sports situation. Olas, you should try it. You might like it. It's just like... It's fun to play this game. I can't believe it. Ooh! That's it! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoys! ¡Hey! Yeah, you think you master it. Continue, continue. Ok, I'm leaving now. ¡Ey! Jajaja ¿Cómo lograste? ¿Tengo otra idea? ¿Otra? ¿Tengo un juego? ¿Querías? ¿No puedo entender qué pasa el otro? ¿O un burguería? Si ¿Es que fue un juego? ¿Es que fue un juego? ¿No? ¿Para que aceptas una de tu favor? ¿Ya hay que seguir por supuesto? ¿Pero que puedo jugar a tu favor igual? ¿Ya? Ah ¡Ah! ¡Ahí jugó a mi favor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, brazo! 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 ¡Oh, brazo!